Cepilla tus dientes arriba y abajo, cepilla tus dientes de aquí para allá Cepilla tus dientes de izquierda a derecha, cepilla tus dientes día y noche Cepilla, 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 cepilla tus dientes día y noche ¿Qué es eso que me llama? Está bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá de vuelta y si escucharon la musiquita es por algo Incluso ya lo habrán visto en las historias, vamos a estar hablando un poquito De los cuidados que tienen que tener a la hora de afrontar un tratamiento dental Recomendaciones a aquellas personas que por ahí han transitado con dengue Como han sido tantas en estos últimos meses, lamentablemente Y para eso está con nosotros Luciana Princich En este caso nuestra odontóloga amiga 2189, su matrícula profesional Así que Lu, buen día, gracias por estar acá en el estudio Porque siempre estás del otro lado Sí, así es, siempre estoy del otro lado comentando, participando Sobre todo los miércoles Yo la banco fuerte a Lu porque tenemos opiniones muy similares Exactamente No sean infieles Monogamia o bala Monogamia o bala Así que bueno, gracias por el espacio nuevamente Gracias a Domi que también me da el espacio acá Gracias y bueno, vamos a hablar un poquito de salud bucal y dengue Un poquito brevemente una introducción sobre la fisiopatología del dengue Que aparte uno no imagina que pueda tener alguna implicancia también Uno cree que es más una cuestión de corporal Física, claro Sí, sí, sí Simil gripe, digamos un poquito más potenciada Pero no otras cosas Sí, bueno, el dengue como sabemos es una enfermedad ya endémica Porque ya se está distribuyendo a zonas del país que no Que no tenían Perdón, epidémica Endemia ya es cuando una región es propio de las regiones tropical y subtropical Pero tuvimos casos de dengue en Buenos Aires, en Córdoba Provincias que tienen clima frío O en La Rioja que no tenían ni mosquito Exactamente, ¿no? Pero ¿y por qué pasan estas cosas? Por el cambio climático Por el cambio climático y por la constante también migración Claro Una persona infectada lleva el bicho al viaje y lleva el bicho Es así Te fuiste a Buenos Aires, infectado, te picó un mosquito Claro, te picó un mosquito, claro que en este caso el mosquito es el vector Claro, le infectaste vos al mosquito, se le picó a otra persona y chau Bien, el dengue tiende entonces manifestaciones, afecta a las células de la sangre Produce plaquetopenia y leucopenia ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son las células que están implicadas en la coagulación sanguínea O sea, cuando nosotros nos cortamos La sangre coagula y se repara, se repara ese vaso sanguíneo para que no nos desangremos O sea, sangra un ratito y después deja de sangrar Claro, eso es lo normal a una persona que no tiene problemas de coagulación Que no tiene alteraciones en la coagulación Y la leucopenia es la alteración de los glóbulos blancos Que es nuestro sistema de defensa ¿Sí? Bueno, y también el dengue afecta al hígado Y puede afectar también a la médula ósea Que la médula ósea es la fábrica de sangre Por eso que provoca todas estas alteraciones sanguíneas Sí, hay poco material acerca de dengue y salud bucal Porque todo esto es nuevo Yo más que nada voy a hablar desde el punto de vista del sentido común De qué puede hacer una persona Si está cursando dengue o se recuperó de dengue Y tiene que hacerse un implante, tiene que hacerse una extracción O si está cursando la enfermedad y tiene una urgencia Tiene una infección, un dolor dental, se fracturó un diente Lo que sea y no puede esperar Porque el dolor de diente, chicos, no se aguanta No se aguanta, por nada no se aguanta Así que bueno Según la Organización Mundial de la Salud Existen, la clasificación de la sintomatología de dengue es en tres Tenemos el dengue sin síntomas de alarma El dengue con síntomas de alarma Y el dengue grave El dengue sin síntomas de alarma Es aquel paciente que cursa fiebre de dos a siete días Tiene dolor articular, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza Ahora, ya el dengue con síntomas de alarma Es aquel paciente que presenta sangrado en las mucosas O sea, en la nariz, en la boca Y ya tiene una hepatomegalia Que quiere decir un aumento del tamaño del hígado Porque el dengue también afecta al hígado Disculpen que me olvidé de mencionar eso Afecta a los músculos, a la célula de sangre y al hígado Y después ya está el dengue grave El dengue grave es aquel paciente que tiene problemas para respirar Y ya tiene hemorragia Tanto en el dengue con síntomas de alarma Y el dengue grave requiere de intervención médica Y hospitalización Obviamente que el dengue grave requiere hospitalización Bien, ahora ¿Qué manifestaciones bucales puede tener el dengue? No sé si nos pueden pasar las imágenes Bien La úlcera bucal o ya que se ve en la pantalla Y las petequias que son manchitas rojas O la otra imagen porfis Equimosis Que la equimosis es una mancha más grande que la petequia Y la gingivitis o sangrado de encía Al estar alteradas los valores de la coagulación La célula de la coagulación puede haber sangrado de encía Otros síntomas también del dengue puede ser la serostomía Que es la escasez de saliva O síndrome de boca seca Y también el dolor articular acá en la ATM Porque sabemos que la mandíbula No está unida a la cabeza Sino está unida al cráneo mediante una articulación ¿Sí? Entonces, así te puede doler la rodilla El codo, la mano Todo lo que tenga articulación También hay Puede también doler la articulación Témpora o mandibular se llama A ver, cabe recordar que Que un paciente tenga estas cosas No quiere decir que sí o sí tenga dengue Claro Y no todos los pacientes con dengue Ya sea dengue Tienen esta manifestación Exactamente Pero son las que se encontraron Es importante ver esto Porque nosotros como agentes de salud Podemos detectar estos signos en boca Y preguntarle al paciente ¿Tuviste dengue? ¿No estás con fiebre? ¿Dolor articular? Etcétera Podemos también nosotros Alertarnos Ver esto Y decirle Hacerte un testeo A lo mejor tenés dengue ¿Sí? Pero no quiere decir que sí o sí Ahí tiene dengue Y va a tener todas estas cosas Claro ¿Sí? Eso que quede claro Porque pueden ser por otras cosas Por otras cosas Y por otras enfermedades virales Lo que te duele acá Puede ser incluso bruxismo Exactamente Que hablamos la última vez Que vine acá Bien Bueno Ya entonces Clasificado al paciente En dengue sin síntomas de alarma Dengue con síntomas de alarma Y dengue grave ¿Qué pasa si un paciente Tiene dolor dental? Un paciente Con Sin síntomas de alarma Sin síntomas de alarma Puede ser atendido En el consultorio ¿Sí? Ahora si es una urgencia Si está con dolor de dientes Si le fracturó Una pieza O está con una infección Sí Puede ir al consultorio Y también con el visto bueno Del médico ¿Por qué? Porque cuando un paciente Tiene dengue Se le hacen Se tiene que hacer Los laboratorios Para ver cómo está Su coagulograma Cómo está su hematocrito Sus glóbulos blancos Sus glóbulos rojos Etcétera ¿Sí? Ahora ya Un paciente Que necesita Intervención De urgencia Con síntomas de alarma O grave Ya tiene que ser En el ámbito hospitalario ¿Sí? Y hay que evitar La extracción ¿Por qué? Por un tema De que está alterada La coagulación Claro Puede sangrar Sin parar Exactamente Sí Eso Si o si Si se puede salvar Si se puede hacer Un tratamiento de conducto Si se puede evitar La extracción Mucho mejor Para evitar Una complicación ¿Sí? Y también Respecto a Qué puede tomar El paciente A veces hay personas Que no quieren salir De la casa O que están aislados Porque Si El paciente con dengue Está aislado O sea Podés irte al médico No porque tengas dengue No te vas a dejar A ir al dentista Si te duele O tenés que ir al médico Pero Tampoco te vas a ir A tomar mate Al parque ¿Sí? Sí, sí, sí Entonces Además tampoco Es que Por lo menos A mí no me pasó Pero No es que tienen Muchas ganas De estar vivos No tienen ganas De nada Porque están decaídos No Por supuesto Entonces El medicamento Que se recomienda Para el dolor Es el paracetamol ¿Sí? Hay que evitar El ibuprofeno Y los antibióticos ¿Por qué? Por una cuestión De que Puede caer pesado Al hígado Y el ibuprofeno También puede provocar Sangrado ¿Sí? Porque irrita La mucosa gástrica Y al tener alterado Todos los valores De De la serie roja O sea De la coagulación Y demás Hay que evitar El ibuprofeno ¿Sí? O sea Ibuprofeno Si están con dolor de diente Y están cruzando dengue Please No O sea Solo paracetamol Exactamente Paracetamol Es el medicamento seguro Para el tratamiento De dengue Tanto a nivel general Los médicos dicen Toma paracetamol Y evitar también La aspirina Porque la aspirina Interviene en la coagulación Sí Así que Aspirina no Bien Y otra recomendación Es Que el paciente con dengue Así esté Con Dolor dental O no Tiene que mantener Su higiene ¿Sí? Y si ve que Tiene sangrado de encías Evitar el agua oxigenada Hay personas que Ay sí Me sangra la encía Voy a enjuagarme con agua oxigenada No ¿Por qué? Feo No Se hace una Yo inclusive a veces recomiendo Algunos pacientes Con agua Con agua oxigenada Diluida en parte igual Con agua tibia Sí Diluido Pensé en agua oxigenada sola No, no, no No, te quiero quemar todo ¿Por qué evitar el agua oxigenada En pacientes con dengue? Porque puede arrastrar Y provocar más sangrado ¿Sí? Enjuague bucal Normal O enjuague con clorexidina Al 0,12% Y cepillado suave ¿Sí? ¿Y esos enjuagas que tienen alcohol? No, evitar Enjuague con alcohol Sí Eso en líneas generales En líneas generales Nunca usar con alcohol No, porque te irrita Te irrita y te quema todo Bien Seguimos con pacientes recuperados de dengue O sea, ya pasé la enfermedad Y me toca ir al consultorio Te toca ir al consultorio Bueno Un paciente Sin Que padeció un dengue tranquila Sin síntomas de alarma Si se tiene que hacer Si tiene Pactada un implante Hacerse una extracción Lo que sea Hay que esperar cuatro semanas ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Las plaquetas se recuperan en dos semanas Pero vamos a darle también Siempre esto que no duela Exactamente Siempre que no duela Por ejemplo, yo decía Ay, sí, yo me tenía que hacer un implante Pero Puedo esperar Puedo esperar Puedo esperar cuatro semanas Sí, o para hacerse un implante O para hacerse un tratamiento de conducto Siempre que no duela ¿Sí? A las cuatro semanas Y con un laboratorio Sí, porque el paciente contenedor También se controla Serían más o menos Un mes Prudencialmente Un tiempo en el que nuestro metabolismo Nuestro organismo Se acomoda Exactamente Sí, así es Más que nada Todo lo que es la parte De las células sanguíneas ¿Sí? Y con un hemograma Un recuento de plaquetas Un hematocrito Y un coagulograma Que eso se controla también En el paciente que padeció la enfermedad Ya estamos Ya están como para Si los valores están normales Ya se puede hacer Sí, sin ningún problema Y también si el paciente tiene ganas Eso Eso hay que tener en cuenta Porque el paciente que se recuperó De dengue A veces está desganado No tiene fuerza para nada Incluso muchos Acusan Tiempo después Similar a lo que pasaba Con el COVID A hacer cosas normales Y que después De haber tenido dengue Subir escaleras Le cuesta Le cansa Se agitan más De lo que se agitaban Por ejemplo Sí, totalmente Entonces Hay que tener en cuenta Digamos también Esas cositas A la hora de hacer cualquier cosa Digo Sí ¿Qué manera de esquivar bala? ¿Vos tuviste? Yo vengo así cadereando No, no, no Tuvo mi hermano Tuvo mi viejo Tuvo mi otro hermano Todo Todo ahí Te estoy esquivándolo No, en casa sí Mi papá y mi hermana Después nosotros no ¿Qué tal pasaron? Mi hermana bien Lo único que tuvo A lo último Fueron las ronchas Esas que te aparecen Exacto Este Que ya es el último estadio Dicen también De la presencia Del dengue Fue lo único que tuvo Fiebre Pero no de caimiento No Mi papá sí Mi papá La pasó mal La pasó mal E incluso ¿Qué pasó? No tomaba agua Entonces se deshidrató Sí Que también pasa Porque a muchos Le da rechazo al agua Pero tienen que tomar Sí o sí Porque muchos caen En las bebidas estas Hidratantes Pero vos recuperás Ahí minerales De última noche Estás hidratando Entonces no podés Suplir el agua Digamos en ese proceso Totalmente Y respecto A los pacientes Que tuvieron dengue Con síntomas de alarma Y dengue grave Se pueden hacer Intervenciones Pero ya con A las cuatro semanas Pero con el alta médica Con el visto bueno El médico Más que nada El paciente grave Que sufre hemorragia Claro Con estos mismos estudios Que mencionaste Exactamente Y el alta del médico No hay Como repito No hay mucho material Lo que yo lo estoy hablando Es más que nada Desde la lógica Y Para que los pacientes Sepan De cómo tienen que actuar Si Si están cursando Esta enfermedad del dengue Y tienen una urgencia Sí Hay cosas que pueden esperar Por ejemplo Un arreglo O una limpieza Puede esperar Pero ahora Si está con dolor No Se puede complicar más O sea Imagínate Estás con dengue Te duele el cuerpo Estás con fiebre Encima te duele el diente Encima te duele el diente No ¿Sí? Y otra cosa Al paciente Que se va a hacer una extracción Hay que preguntarle ¿Tuviste dengue? ¿Hace cuánto? ¿Qué síntomas tuviste? Entonces ahí Uno se alerta Ah Viene un paciente Para una extracción Bueno ¿Usted tuvo dengue? ¿Sí? ¿Hace cuánto? No Hace dos semanas Me recuperé Bueno Vamos a esperar Dos semanas más Para hacer la extracción Ahora esto se incorporó Como una pregunta más Como una pregunta más A nuestra anamnesis De nuestra historia clínica Por todos los casos que hubo Porque si bien Ahora yo La verdad no sé Cómo están las estadísticas Ahora del dengue En la ciudad Y en la provincia Pero sí tenemos personas Que se recuperaron Sí, claro Sí Capaz que ahora Por el tema del frío Las temperaturas Bajen un poco los casos Exacto Pero debe haber gente Pompos dengue O sea Que a lo mejor Están hace dos semanas Se recuperaron Y eso hay que tener en cuenta Sí Incluso Fíjate que Me he enterado gente Que ha vuelto a tener COVID Ahora Hace una semana Sí Sí, totalmente Entonces digo Hay cosas que Por ahí nosotros nos olvidamos Pero siguen 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 Y esa es la problemática De cuando una enfermedad Se hace ya Epidemia ¿Por qué? Porque va a recurrir O sea Hay gente que tuvo dengue Y puede volver a tener Exactamente Y es complicado Cuando es el hemorrágico El hemorrágico Claro Igual me parece interesante Porque insisto Uno por ahí Piensa que el dengue No altera Cuestiones más que físicas Digamos No te pones a pensar Pero es algo que pasa En líneas En líneas general Con la odontología Que Cualquier cosa Que vos tengas Te puede Puede tener su réplica En tu boca Digamos Exacto Incluso pensando En un VIH Alguien puede detectar VIH Por verte la boca Si Puede ser Ya en una fase SIDA Que no es lo mismo Que VIH Claro Si Pueden ser Algunas manifestaciones Se pueden dar Algunas manifestaciones Ya en fase SIDA O una Si O un VIH Más avanzado Ya casi SIDA Claro Y también Hay Puede pasar al revés Que por ejemplo Un paciente Que ya tenga Una patología Como hipertensión Diabetes Lo que sea Y está con un foco infeccioso Eso le puede empeorar Más su condición de base ¿Sí? Claro O sea Si vos tenés diabetes Sí Y tenés una infección bucal Te puede hacer mal a la diabetes Exactamente Sí Sí, sí, sí Te puede debilitar Yo pensaba un poco Viste que por ahí nosotros Cambiamos comportamientos En función de la época del año En la que estábamos Frío, calor ¿Ves por ahí Cambio de hábitos En la gente Por ejemplo Cuando hace frío En cuanto a su cuidado bucal? Sí Puede ser Que no se Es pilliente Tanto A la noche Pero Hay que insistir 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 Luego Toman mate En la sala de espera Claro Trae tu cepillo Por lo menos No, yo ya puse un cartel Que dice Prohibido consumir alimento Y digo No, no Pero el mate No es un alimento Doctora Te dice No, yo por ahí Al acompañante Sí le digo Toma mate Hay gente que viene De lejos Viste Si te puedo El acompañante Sí Pero el paciente No Claro No Claro, no No da Yo tengo una pregunta Sí Porque me ha pasado Más de una vez Sí Puede ser que Los varones Se laven menos Los dientes Que las mujeres Uno Y dos Cuando vos Conocés a alguien Que no se le quiere Lavar los dientes O vos decís Si está por ir a dormir No se lava los dientes ¿Cómo sería Tu curso de acción? ¿Cómo le decís Andá a lavar los dientes? ¿Cómo le decís Sucio de mierda O sucio de mierda? Así no Por ejemplo Así no ¿En qué ámbito? En ámbito Amiga Ponerle que una amiga Se quedó a dormir O tu chongo Se quedó a dormir O tu chonga Se quedó a dormir Y vos decís Acá tengo Un cepillito Del colectivo Viste ¿Cómo pa' que te laves Los dientes? No, no Yo no Yo no Soy tan así Suave O sea Si sucia de mierda Digamos No, no Pero de derecho Andá lavarte los dientes Le daba ¿Cuándo? La semilla De los dientes Acá ten un cepillo Voy a poner el cartel Yo tengo un cepillo Acá no entran Sin lavarse los dientes Yo tengo un cepillo Así que Yo tengo Lo viste cuando te daban En su momento En el colectivo Tampoco te ha dado Uno caro Que está caro El colectivo El colectivo también Y el cepillo está caro Pero tengo esos cortes De que Usá y tiralo Sí Fíjate Claro Y respecto a Lo que me preguntaste Si los varones Se lavan menos Te podría decir Que los varones Adolescentes Porque ya son Fiaquento De por sí El adolescente Ya tiene Yo veo mucho Que el adolescente No se quiere cepillar Los dientes Veo Ya te das cuenta Porque tiene Por las encías Porque tiene Placa bacteriana Que es como una película Sobre los dientes Sí Lavate los dientes Pero no tienes Ni ganas de vivir Y menos Van a tener ganas De lavarse los dientes Es cierto O sea Vos irías por eso Andá cepillate Y si te dicen que no Andate a mi casa Andá a mi otro lado A mí no me da un besito No Never 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 ¿Me querés dar un besito? Lávate los dientes Obvio Está muy bien A ver Tenemos consultas acá Yo quería preguntar una cosa Sufro bruxismo Y aunque uso aparatos Me muerdo el cachete igual Y lo tengo inflamado Hace dos días Parezco Kiko Del lado izquierdo ¿Cómo lo puedo desinflamar? Gracias Hay que ver la causa ¿Por qué te estás mordiendo? Y yo le puedo recomendar Así genéricamente Que prepare un té de manzanilla Té de manzanilla Y en la heladera Frío O sea Hace unos buchecitos Unos bañitos Y evitar alimentos muy picantes Muy salados O muy calientes ¿Sí? Ok Otra pregunta ¿Por qué se puso Una discusión de moda La semana antepasada En Twitter? Con esto de El irrigador Y otro producto Que no me acuerdo Que se podía comprar en combo ¿Sirve o no sirve? La ducha Perdón La ducha bucal Y irrigador Y irrigador bucal ¿Qué es eso? Bueno Ahora cuando Como yo no estoy en Twitter Pregunto Te falta Twitter Sí Te falta Twitter X De igual manera Creo que En parte también me ayuda A transitar la vida Porque si me entero De todas las cosas que pasan Pero bueno ¿Qué es esta? Se puso de Se puso como red de moda Y todos estaban como ¿Necesito un irrigador? Mira El irrigador bucal Está buenísimo Porque es como una Hidro Pero en la boca Ajá Es que tiene larga Vos lo conés Mi mamá tiene Es un chorrito a presión Digamos Sí Mi mamá tiene Porque tiene muchos implantes Y necesita Es como una cajita Por lo menos El que tiene ella Una cajita Donde se le carga agua Le puede agregar también Un poquito de jugada De bucal si querés Y tiene unas Tiene distintas velocidades Y tiene unos piquitos Y lo que hace Vos lo enchufar Y te larga Un chorro así Grande Está muy bueno En aquellos pacientes Que tienen muchos implantes O que tienen Muchas coronas Así que necesitan Que por ahí El cepillo No les llega Entre medio Claro A pasar entre las piezas Exactamente O entre la encía Y lo que es Su corona Que queda un espacio ahí Que el cepillo No se puede higienizar Eso le barre con todo Pero su abuso En el uso Tiene consecuencias Digamos O sea Para alguien Que no la necesita Por ejemplo No tiene tantos implantes Ni nada Le puede lastimar la encía Si hay que tener cuidado Con eso Que no le haga sangrar Que no le lastime la encía Pero tampoco es necesario No, no, no No hace falta Un paciente Que no tiene Una rehabilitación Grande O sea Por cosmética Se puede hacer Siempre que se Que se cuide Que no le lastime Las encías O que no tenga Recesión gingival Así que no bajó La encía Porque Imaginate Ese chorro de agua Te va a causar dolor Esa era una de las cosas Que Twitter Influenció a todos Para que se compren La segunda Era De hecho Así empieza el tweet Vengo a influenciarlos Ok Compra que me cambió la vida El water flosser ¿Es lo mismo? Sí Es tipo Un floss O sea Es como una opción Al Al Hilo dental ¿O no? ¿Cuál es el water flosser Tiene foto? A ver Acá te Capaz Por el Creo que es lo mismo Water flosser Debe ser un irrigador También Ah sí Sí es el irrigador Es lo mismo O sea Todo el mundo quiere Ven compre esto O sea Uno te dice en castellano El otro en english Para que suene más top Este como lo dice Como si fuera una opción Al Al Hilo dental Creo que es por esto O sea Lo asocian por esto Que decía Claro Llega lugares más difíciles Exactamente O sea Eso está bueno Como complemento De la higiene Pero no reemplaza No reemplaza el hilo Ni al cepillo Ni al cepillo Mucho menos Nadie lo reemplaza ¿Y el cepillo Vale la pena Comprarse un cepillo eléctrico Por ejemplo? Sí Tenés ganas ¿Pero te cambia algo? No Por ahí yo lo indico En pacientes con problemas De motricidad Que no Bueno Sí También O sea Si tu hijo no quiere Cepillarse los dientes O vení y le regalá Para navidad Un cepillo eléctrico Exactamente Y le moves vos la cabeza Y te vas a dejar El cepillo Y le moves vos Si eso al paciente Le va a ayudar A cepillarse más Decir Ay me copa el cepillo eléctrico Ahora me voy a cepillar Todo el tiempo Tres veces al día Cuatro Cómplense el cepillo eléctrico Todo lo que sea Para bien Cómplense Si tienen ganas de gastar Y tienen ganas de gastar Y le va a ayudar Un poco en esto que decías hoy No esto de tomar mate Ahora que hace frío Por ahí se toma mucho mate Se toma mucho café También digo El consumo En mayor medida De este tipo de infusiones Generan impacto Generan manchas Digo Hay que estar más atento Al cuidado Sí Sí puede generar manchas Pero nada que no salga Con el cepillado O con el ultrasonido Profesional Una limpieza Rocío nos dice Que se muerde Por mucho estrés Todas las veces Que uno se cepilla Los dientes ¿También es necesario Cepillar la lengua? Por lo menos A la mañana Sí A la mañana Ok Eso sí Yo cepillo Y después uso Enjuague bucal Lo más Nos dice O sea Le faltaría la parte Del hilo dental Sí El hilo por lo menos Una vez al día Una vez al día Por lo menos Sí Si podés más Si podés Todas las veces Pero si no Una vez Mañana Hola Buen día La verdad es que Yo lo trato de hacer Sí da fiaco Una vez al día Yo que tengo todo Cierto Claro Yo a la noche Cuando estoy ahí Mirando una película Y digo This is my moment Y arranco Taca taca Pero la verdad es que da fiaco Sí El hilo da fiaco Sí Pero es necesario Porque el diente Tiene cinco caras Claro Y no estamos lavando Y no estamos Dos Claro Las dos Hace cuenta que está el diente Sí Tiene una cara que mira acá Que es a los labios Una cara que mira hacia el paladar Sí O la lengua En el caso de los inferiores Esta cara de arriba Que es con la que masticamos los alimentos O cortamos Y las dos caras de al lado Que están a los dientes vecinos El cepillo llega acá Acá Y acá Acá no Lo mismo que te baña Hasta la rodilla Está mal bañarse Lo mismo que no te baña Y acá hemos visto casos De gente que Por lo menos no lo hace No sé si no se baña Porque no lo tiene en cuenta Esa parte Digamos Así que Es que No está de mal ejemplo Una más Una más Tengo la muela del juicio En medio chueca No me duele Ni me molesta Pero no sé si a la larga Me puede llegar a afectar Sí La próxima te cobramos La consulta de recién No, este es fellow Ah, bueno No me gusta fellow En esos casos Sí hay que sacar Si no salió del todo Porque Puede provocar dolor de oído Inflamación de encía Dolor Etcétera A mí me pasó Que había salido divina Sí Pero secario Uy, ahí no hay forma Y me dijo Mi hermana en ese momento Vamos a sacarlo Porque te va a carear El de al lado Sí Y entonces tú Afuera Afuera Está re careado Claro, es re difícil Llegar hasta ahí Con la higiene Imposible Ni te digo Hacer un tratamiento De conducto Bueno, hasta acá llegó Mi conocimiento Bucal en ujien Dice Yo me cepillo Y después uso el enjuague Y hasta ahí llego Dice El año pasado Tuve un accidente Y me voló tres dientes Desde el año pasado Estoy yendo al dentista Y las dos veces Que me coloqué implante Me agarró infección En el hueso Sigo sin dientes Bueno, eso Esa es una complicación Que es rara Pero ahora hay que ver Por qué está pasando eso Porque él agarra infección Sí O sea, puede pasar Puede pasar Sí, lógico Puede pasar Que Que un implante Se complique Pero muchísimas Son las causas Pero es raro Vaya consulta ¿Y le recomendarías Por ejemplo Cambiar de dentista? Sí Sí Como si Ya intentó dos veces Y puede ser O puede ser Un problema de ella Hay Habrá que ver el hueso Hay muchas cosas A evaluar Habrá que ver el hueso Qué tipo de implante Eso pensaba yo Exactamente Porque puede ser Una intolerancia Al tipo de implante O no O O cómo se está Higienizando En realidad Los implantes Los implantes Son todos de titanio Todos Absolutamente O en qué condiciones Se hizo la cirugía No sabemos El que hizo Eso nomás sabe Claro Pero Sí Por supuesto Que puede cambiar De profesional Consultar Esto es lo mismo Que el psicólogo Que el ginecólogo Claro Lo que sea No te gusta Te va a otro Hasta que le encuentres El que te soluciona Claro También Por ahí Uno no se da cuenta Y hace cosas Que no tienen que hacer Exacto Sí 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 Pero es una Recomplicación rara Dicen No tome mate Aladora No fumar Le veo que salió Al consultorio Y se prendió un pucho Se prendió un pucho Con el algodón acá Claro Sí Babeando Todavía le cae sangre acá Bueno Bueno pero Te encontrás con mucho de eso Digo gente Que por ahí Es irresponsable En la rehabilitación Que le toque Casi Hasta sin quererlo Digamos Muy poco Muy poco Por ahí pasa Las complicaciones Se dan en Extracciones Más que nada Que voy a decir al paciente No hagas fuerza No te agaches Y vos te das cuenta Que él te dice No, no Por ejemplo No, no Hice fuerza Vos te das cuenta Que dice Sí, sí Ah vos te das cuenta Cuando te mientan Sí, obvio Sí, sí, sí No, yo me lavo Tres veces al día Te dicen No, se está lavando mal Puede ser que se lave Tres veces al día Y se esté lavando mal Sí, totalmente O lo mismo que vos Te Ay, sí me bañé Y pasaste por al lado Del agua Bueno, madre Es lo mismo Con la mano Sí Sí, obvio Y perfumina Nada Así Agarraba agua con la mano Sí, sí Te lavaste la cara Así toda la la daña Bien, última de mi parte Por lo menos El cepillo de dientes ¿Cuál es el mejor? El cepillo El mejor cepillo de dientes Es el de cabeza pequeña Y cerdas paralelas Cabeza pequeña Cerdas paralelas Cerdas paralelas Medianas O suaves Sí Si un paciente Con problemas de sangrado De encía Te recomiendo un cepillo Suave Todos esos cepillos Que tienen unas gomas En el medio Que tienen todo irregular Y así Eso no sirve Ok Ok Y no cepillarse fuerte Ajá Exactamente Pues se pueden lastimar Bien Eh Hasta ahí Quedamos acá Yo tengo un tema Para compartir Ah, bueno Que queríamos que todos Escuchemos juntos Si querés ¿Hay algún retorno, Fabio? Sí, ahí está Este tema es para Este es mi homenaje a Luciana Y nos podemos ir con esto Ah, una canción Es una canción Ok, yo pensé que era un tema De debate No, no, ya estabas preparada No, no, no No, no Es un tema Ok, una canción Para que nos vayamos Con este tema A ver Antes ¿Dónde te encuentra la gente, Lu? ¿Cómo se puede contactar con vos? Bueno Me encuentran En mi consultorio Está ubicado Moreno 2393 Casi Vélez Arfiel Centro Ontológico Corrientes Mis redes sociales son Arroba Odonto Luciana Princich Así como suena Y bueno Si no me quieren mandar un mensaje Un WhatsApp 3794 66 84 38 Perfecto Muchas gracias por venir Bueno Gracias a ustedes Y muchas gracias Hay que decirlo Sí Un pastelito Un pastelito Se le dan por la pata Pero se canutaron todo Eh, no Nosotros ¿Qué se está comiendo? Bueno Muchas gracias Gracias Y esperemos que vuelvas por aquí Sí Y que por supuesto Todas las mañanas No seguís acompañando Y si Si la gente por ahí Los fans Seguidores Tienen algún tema Que quieren que hable Ah bueno Buenísimo Dale Que lo expresen Y yo lo preparo Listo Perfecto Está bien Dale Escuchamos ahora Este hermoso Yo te emito Diente blanco No te vayas Siempre fuiste El más blanco El que nunca tuvo zar No tuviste picaduras Ni una sola carie Y ahora Sin previo aviso Te soltaste Ya no masticas nada Como antes Brillabas cuando sonreía Y mascábamos pastillas Nos comimos mil costillas Sopa y pillas con puré Ahora no trituras nada No muerdes leche nevada Tal vez sea culpa mía Dime diente Dímelo Diente Explícame ¿Por qué te vas ahora? Serí tus sentimientos Perdóname Diente Diente blanco Amigo Por mí No te preocupes Voy a estar bien Al cielo De los dientes Pronto Llegaré Las cosas Que comimos Nunca olvidaré Por haberme Cepillado Siempre te agradeceré No me olvides Yo jamás Te olvidaré En el cielo De los dientes Yo de ti Me acordaré Diente más grande A mí me reemplazará Todos los días Lo voy a cepillar O diente Amigo O diente Amigo Diente Amigo Seguinos en elitoral.com.ar Y nuestras redes sociales Arroba Diario Litoral ¿Qué es lo que te vas a hacer?